¿Ustedes saben por qué no pusieron un kinerista en la cabeza de la fórmula? No, en serio, hay un detalle que es una cosa de la estrategia electoral que es bastante rorra, ¿no? Si se me permite. ¿Se supone que el kinerismo es el que tiene más fuerza? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Tiene, démosle un número malo, 25 puntos. Sí. 30 boledas, Gary. Bueno, mirá, 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 que optimista. Un optimista. El carrastra más voto, no, no hay que ser, a ver, si, si las fuerzas políticas serían goleadores, ¿Cuál es el que hace más goles? ¿El kinerismo? ¿No? Sí. Si fuesen números nueves. Hagamos una encuesta acá. Por eso, sí. Todos los que estamos acá somos afines al kinerismo. Ocho de cada diez votos. Bien. ¿Ninguno de los dos candidatos está identificado con el kinerismo? No. ¿Ninguno? No, en serio, lo pregunto, desde la estrategia electoral. ¿Te puedo cambiar de foco? Para mí me parece que ha sido muy acertada, muy acertada, el último, la última elección de campaña de Massa, los últimos spots, dos o tres spots. A ver, contame. Me parecen muy buenos que... ¿Qué dicen? ¿No lo vieron? No. Ah, viejo, ¿cómo puede ser? Yo los vi, yo los vi, yo los vi. ¿Estás hablando para el del mensajito, que le mando un mensajito a cada uno? Ese está muy bueno. Ese, y después hay uno donde le contesta a Burry, que le dice, che, este no es un país común, viste que Burry dice, este no es un país común, hay que explicar mano dura, y él dice, no, es un país común, los mejores del mundo. Es chauvinista, chauvinista. Chau, está bien, está bien, está perfecto. Sí, sí. Me parece, son dos aciertos de campaña. Dos aciertos de campaña, y me parece que debería de... pide de alguna manera disculpas, en un momento en los discursos empieza a aparecer tratar de reconstruir el vínculo con aquel sector del electorado que está de alguna manera enojado no sabes cuánto va a costar el maple de huevo la semana que viene para aquellas personas que tienen un ingreso fijo no incentiva el voto tiene algún tipo de motivo para tener algún tipo de disgusto y me parece que hay uno lo podemos poner hay en los discursos me parece que por fin conecta con algo él es un profesional Sergio estamos claros que es un profesional de esto es un político profesional de primera envergadura de su nivel es el 1, el 2, el 3 no pasa de ahí la cortita es muy bueno futbolísticamente hablando es muy baldocero te arma la falta el tiro libre cerca del área pelota parada habla el árbitro la elección sacó 10% y es el candidato a presidente ¿cuándo? en la última elección había sacado 10% pero tiene un mérito la verdad ahora honestamente ayer hablaba con alguien que trabaja muy cerca de él muy pero muy cerca de él históricamente con idas y vueltas si ustedes son oyentes del programa seguramente van a sacar el nombre no lo voy a sacar porque yo alcahuete no soy y la verdad este es que en la actual circunstancia si vos te pones a pensar en términos abstractos abstractos las anotas profe Valen Jorge oyentes Gary Silvio Willy ponés en un papel las condiciones actuales la inflación la distribución del ingreso lo estadístico lo político que un ministro de economía en la actual circunstancia esté en la cancha con los cortos puestos es realmente un mérito político yo no sé si cuántas personas del sistema político soportarían eso ¿se entiende? habla de dos hechos objetivos no sé cómo le dicen ahora para mí de la gravedad de la situación cuando él asume el ministerio de economía y de lo malo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio para que una gestión con 115% de inflación por lo menos sea competitiva ¿no? o sea fue tan malo el gobierno de Juntos por el Cambio que es 115% de inflación no parece ser suficiente para sacar de la cancha vamos a ver cómo reacciona la sociedad el próximo domingo lo que sí está claro que está adentro está en la pelea está en la pelea sin hablar de los datos finitos de las encuestas todas muestran que los puntos que perdió Unión por la Patria o Frente de Todos Transformado en Unión por la Patria no fueron a puntos por el Cambio hay que ver si eran 40 y pico a 30 y pico bueno eso se fueron a Millet y a otras expresiones no a bueno el azar el azar ayuda una cuestión que me parece fundamental ¿no? que se empieza a dislumbrar en lo discursivo esto del el spot y demás de masa haciéndose cargo también del desempeño de lo que fue el gobierno o por lo menos la gestión de Alberto Fernández pidiendo disculpas siendo consciente de todas esas deudas sociales económicas y políticas que dejaron pendiente que creo que no es menor y la experiencia política muy fallida todo el pimpinelaje de estos cuatro años la verdad que mientras la sociedad sufría la verdad honestamente quienes se ocuparon de la conducción de política del proceso a mi modo de ver no estuvieron a la altura no, eso le hizo un daño tremendo a la fuerza política uno lo ve en retrospectiva lo ve para atrás y dice che, escuchame una cosa se tienen que cerrar en una habitación cierra la puerta con llave se comen la llave y salgan ordenados que si, que no que se ven que no se ven que se miran que no se miran que se escribe la carta que no se escribe la carta que se responden mientras la sociedad sufría me parece que hubo un nivel de desfasaje de desfasaje desfasaje total entre lo que sucedía en la elite política en los que toman las decisiones y el común de la sociedad sufriendo la pandemia y todas las cuestiones me parece que en algún momento habrá que reflexionar sobre ese tema y las consecuencias que eso trajo hay un elemento del azar que la verdad que no se puede descuidar que es que está dividida la oposición en tres partes entre Milley Burlich y Larreta si estuviera todo eso unificado no sé de que estaríamos hablando ahora no sé si se puede unificar todo eso igual no sé en paralelo como bien sabemos que la política económica de nuestro país una gran parte se diseña bajo las políticas del fondo porque no nos podemos salir no hay mucho margen para discutir ahí Sergio Massa hizo una serie de anuncios en el fin de semana que si bien aún no se pueden publicar en el boletín oficial por el tema de la veda electoral lo que se espera que ya la próxima semana con los resultados de las PASO se anuncien estas cuestiones que principalmente tienen que ver con un aumento de suma fija la posibilidad de que después de tantos meses años casi discutiéndolo se pueda efectivamente llevar a cabo una suma fija que recordemos que aún hay parte de el espectro sindical que se encuentra negado que dice que va a atentar contra la dinámica de paritarias cuando en sí lo que se plantea es bueno seguir manteniendo esa dinámica de paritarias y acompañar detrás por una suma fija teniendo en cuenta que bueno Jorge vos lo podrás decir mejor pero hasta ahora todas las paritarias que se discuten con estos aumentos escalonados hace que siempre le corras detrás de ese ritmo inflacionario en un esquema donde vos tenés un 115 un 120% de inflación anual ¿no? Sí, fundamentalmente las paritarias no alcanzan fundamentalmente vale el problema para los menores ingresos de cada uno de los convenios colectivos de trabajo donde la incidencia de lo que más sube es más alta más allá de que al final del año la paritaria más o menos en par de la inflación todos sabemos que si alimento sube más que el resto de las cuestiones el que menos ganas más gasta en alimentos o más le destina eso por lo tanto termina habiendo mermado el poder de compra y ni hablar de lo que ocurre con los no registrados ¿no? que esa es otra pero la suma fija va a llegar después de la paso es insólito es que ya no hay tiempo para que llegue antes claro bueno pero había tiempo antes sí, había tiempo antes y digo no es casual en el anuncio en el día de ayer también que vienen acompañados de otras medidas como tiene que ver con los monotributos para regímenes especiales como es un monotributo productivo que viene focalizado hacia el sector de lo que conocemos como esa economía popular esa economía informal para de alguna forma poder registrar esos trabajadores que hoy se encuentran como trabajadores no registrados trabajadores sin derechos y que entren en un régimen impositivo registrado no lo mismo sucede con algo que ya se venía discutiendo en la Cámara de Diputados ya tiene esa media sanción que se necesita para seguir en las vías del Congreso que tiene que ver con el monotributo TEC que está dedicado a aquellos jóvenes trabajadores de estas nuevas tecnologías programadores que quizás hoy no están ingresando esos dólares de manera legal porque bueno no tienen que hacer todo un mecanismo una ingeniería financiera lo que se busca ahora es que con este monotributo puedan ingresar hasta tres mil dólares por mes aquellos jóvenes programadores y sean registrados también como dólares que efectivamente entran a nuestro país y no que entran dando otra vuelta claro porque si laburas para afuera si lo tenés que liquidar vas al mercado formal y te dan doscientos y pico de pesos sería un valor del dólar MEP que es lo que conocemos como el dólar bolsa entonces haría que no haya tanta pérdida como si lo haríamos al valor oficial ¿no? también hay otro dato que creo que es el dato que vamos a conocer esta semana que es que este jueves 10 de agosto unos pequeños días antes de las PASO se va a conocer por parte del INDEC el índice de salarios de junio es un índice importante ¿por qué? porque también marca la evolución de los aumentos en la fórmula de movilidad para las jubilaciones para las pensiones pensemos que el jueves se va a conocer este dato y el domingo vamos a ir a votar digo es una cuestión importante también teniendo en cuenta que si uno ve cómo fue la evolución de este índice de salarios registrados que maneja el INDEC podemos ver que hubo una pérdida casi de 7 puntos desde el 2019 hasta el 2022 digo es una situación más si nos vamos al mundo de los trabajadores informales que perdieron alrededor de 20 puntos ¿no? bueno entonces son estas cuestiones que son necesarias para ver cómo va moviéndose ese ritmo electoral porque insisto digo el 10 tenemos el dato de salarios el 14 después o sea la semana que viene vamos a tener el dato de inflación ¿no? que también va marcando esa agenda de demandas en términos económicos y una última cuestión que cuando se conozca este dato de salarios tiene que haber un aumento casi de un 23% en la fórmula en la fórmula de movilidad en la fórmula jubilatoria que también tiene que estar acompañado con un bono que vamos a ver cómo da para que de alguna forma no haya una pérdida tan grande se espera para después de las pasos ¿no? exactamente ¿se sabe más o menos hay algún monto alguna cifra ¿eh? no la fórmula arroja con el aumento del salario con los índices que se deben a medir se espera como una especie de suma fija ¿no? ah sí 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 la suma fija la suma fija está anunciado que va a haber una suma fija después de las primarias no no hay certeza en lo que sí dicen que va a estar focalizado en subir los salarios más bajos ¿no? que va a estar focalizado ahí en los ingresos que más perdieron poder adquisitivo en los últimos años exactamente todavía no se sabe el monto digo en un inicio hace unos meses discutíamos montos del 30 de 35 mil pesos pero hoy parece quedar muy lejano a la realidad actual al alto régimen de inflación así que bueno lo vamos a ir a conociendo en los próximos días pero todo esto viene recién después de las PASO así que recién ahí nos vamos a enterar cómo viene la agenda económica de Sergio Massa compañera muchas gracias vamos a saludarlo lo tenemos a Pablito Lapuente Pablito amigo y compañero ¿cómo estás? compañero Dani ¿cómo están? muy bien ¿qué tenemos para Today del otro lado del río Bravo? bueno arranca obviamente ¿no? después de una jornada también de fin de semana de campaña de la red de Bullrich al tramo final también con sus con sus propias diferencias pero bueno un dato para para sumar a lo que va a ser esta última semana Daniel por un lado cierre de campaña de Patricia Bullrich en la nubus con Néstor Grindetti tierra pro y lo mismo va a ser Horacio Rodríguez Larreta pero en La Plata eso sí se acordaron lo que veníamos adelantando en la última salida búnker de campaña unificado con algunas diferencias ¿se sabe dónde va a ser Costa Salguero o no? no 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 Costa Salguero finalmente no no está definido todavía no lo pude chequear en el lugar exacto pero Costa Salguero tienen ahí algunos reparos en el equipo de Bullrich porque bueno está muy asociado a los últimos actos que venía haciendo Horacio Rodríguez Larreta entonces quieren un lugar un poco más neutral si se quiere quizás que muestre más austeridad que lo que es Costa Salguero así que están definiendo eso y en el que entren todos ¿no? porque va a haber dos centros de cómputos distintos ¿cuál puede llegar a ser? dos equipos de campañas distintos ¿cuál puede llegar a ser el búnker? el búnker pero están buscando un lugar que que los convenza a ambos eso sí bien divididos mismo edificio pero cada uno digamos en sus propios salones con su propio centro de cómputo conformando después jugatela Pablito el domingo ¿va Macri o no va Macri? sí sí va Macri va Macri también un poco la idea de hacer esto es un poco por presión de Mauricio Macri bien sin duda sin duda él apoya a Patricia Bullrich pero los números están muy finos y obviamente Mauricio Macri no quiere quedar pegado alineado una fotografía perdedora ¿no? entonces tener esa foto de unidad también le garantiza al expresidente que intenta mostrarse todavía como el líder de ese espacio bueno con la foto ganadora de la interna ¿no? ahí obviamente uno de los dos va a tener cara larga entre Bullrich y Larreta pero van a intentar mostrar bueno un poco de unidad para lo que tiene la cuestión es ¿hay tiempo para que se arreglen? para que puedan este lamerse las heridas ¿eh? y subsanar las diferencias pregunto porque muchos dan como ejemplo año la interna Cafiro Mene en el 88 ¿eh? que yo la tengo bastante presente pero entre la interna y la elección ¿sabes cuánto tiempo hubo? un año un año en un año tenés el 2 dejás 2-3 meses como para que la cosa se tranquilice después bueno el turco fue llamando a todos el turco gran pagador Carlos Saúl gran pagador ¿qué querés? toma acá tenés ¿qué querés? toma acá tenés y le comió todo la renovación a Antonio y Cafiro se alineó ¿eh? y Cafiro se terminó alineado bueno era gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿no? era gobernador de la provincia de Buenos Aires después quiso ir por la reelección reformar la constitución y no pudo ¿no? exactamente pero lo que quiero poner a traer al presidente es que había tiempo que es un factor importante acá tenés de agosto a octubre ¿cuánto hay? dos meses ¿no? septiembre octubre son ocho semanas hay tiempo como para que los de Bullrich no queden enojados este y después la otra si hay tiempo para que se recomponga el electorado porque parece bastante distinto el perfil de electorado yo creo que lo que vos decías anteriormente está claro que el antiperonismo si lo sumás hoy en términos electorales es más que el peronismo si se organizan ganan ¿no? si se organizan ganan ahí está el gran mérito político creo que de Juntos por el Cambio Cambiemos bueno los nombres que fueron teniendo que lograron organizar en términos electorales a todo el antiperonismo o a todo el antiquilerismo ¿no? este de hecho con con funcionalidades varias hasta en algún momento participó de Massa participó de eso en el año 2013 en el año 2015 también en el año 2017 también Schiaretti es eso bueno Schiaretti también forma parte de esa de esa estrategia a mí me parece que van a tener a la unificación y no es lo mismo que gane la reta a que gane Bullrich no que gane la reta a que gane Bullrich y hay una diferencia entre la reta y Bullrich y por lo que tengo entendido en el comando de Massa o las personas que están cercando a Massa también hay una diferencia en que prefieren si prefieren a la reta o prefieren a Patricia Bullrich está el tema Milley quien chupa a Milley quien absorbe el voto de Milley claro a Milley lo dan en 18 algunos 18, 20 además que pasa con el otro espacio de Juntos por el Cambio no sé si es tan permeable no sé el votante de Patricia Bullrich a votar a la reta o el votante de la reta a votar a Patricia Bullrich sabes que te cambio el razonamiento si vienen votando juntos hace 10 años si pero si vienen votando juntos pero los perfiles se radicalizaron además a ver los kineristas están votando a Massa que le armaba la causa a Cristina imaginate si lo de la reta no van a votar a Patricia Bullrich para sacarse el kinerismo encima y que claro que van a votar a Agustín Rossi y Massa tienen un estímulo muy grande escuchame yo conozco gente que es kinerista que no duda en votar a Massa silencio porque tiene porque tiene un estímulo muy grande y muy razonable imaginate aquella persona que que es anti-kinerista que diferencia en el fondo que diferencia te hace ponete votante de la reta votante es un votante menos radicalizado que Bullrich no se si quiere un país como el que propone Patricia Bullrich está votando a Gerardo Morales Patricia una vez Patricia no nos enojemos pero los vicepresidentes no sirven de nada Cristina como vicepresidente no pudo hacer hay que sacar la figura vicepresidenta no pero si Cristina no pudo hacer diferencia como vicepresidente que vicepresidente pone en el peso no importa pero la bolita está Gerardo Morales no pero votas el presidente profe si por supuesto pero digo pero no da lo mismo no digamos que Rodríguez Larreta es el votante es un republicano demócrata tampoco respetuoso pero no se si quiere represión bala y como propone Patricia Bullrich no se no se si está tan claro 9 hagamos un punto Pablito por favor 9.22 minutos estamos aquí esto es siempre soy vamos a concluir entonces si les parece bien la transición ordenada vamos a ir a una pequeña tanda pero antes cerramos con Pablo Pablo Lapuente Pablo querido Daniel si me pasaban por whatsapp el dato que nos faltaba finalmente el búnker unificado de Larreta en Bullrich va a ser en Parque Norte eso si van a tener cierres de campañas distintos obviamente por un lado Patricia Bullrich lo va a ser con Néstor Grindetti en La Luz el día jueves y ese mismo día Horacio Rodríguez Larreta lo va a ser con Santilli en La Plata apostando todo a un distrito o a dos distritos importantes para el PRO y en este tramo final parte de la estrategia también que viene llevando adelante ambos candidatos que venimos siguiendo pero que que muestran un poco cómo se mueve en tanto el territorio cómo marcan agenda en medios de comunicación algo de lo que decíamos en el inicio del programa tiene que ver con que toda la estrategia de Patricia Bullrich pareciera estar centrado hoy en esto de ir a buscar al votante propio aquel núcleo duro dentro del PRO jugándose una estrategia electoral muy propia de la interna muy del 13 de agosto mientras que la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta parece ser más la de largo plazo como si fuera que no tiene contrincante interno para este domingo sino pensando ya en la general por supuesto le trae cierto costo político al ir a buscar al centro a un electorado que no tiene y costarle mucho en aquellos dirigentes que pertenecen a Juntos por el Cambio encontrar adhesiones ¿no? por eso bueno lo que venimos siguiendo también Mauricio Macri apoyando fuertemente a Patricia Bullrich pero operando desde las últimas dos semanas al menos para unificar los búnkers con esto de mostrarse también como el garante de la unidad entre los dos sectores y esta gran fotografía también de la noche del domingo que ellos creen que la van a superar no por mucho porque saben que es una una pelea palo a palo con el oficialismo pero creen estar al menos por los números que manejan un poco por arriba un poco por arriba de la propuesta de Massa y grabó así que va a ser Parque Norte la unificación de búnker y después un dato si quieren para cerrar también confirmamos lo que habíamos adelantado la semana pasada el precandidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta Diego Santilli va a ser un cierre de campaña un poco atípico hay que decirlo con cierto rasgo bueno marquetinero de cómo mostrarse arrancando muy temprano en un hospital público de un distrito del conurbano iniciando su recorrida cerca de las 4 o 3 AM ahí sumando distintas recorridas en transporte público en actividades comerciantes para cerrar finalmente por la tarde ahí sí con cierto alto con volumen donde va a estar Diego Valenzuela Miguel Ángel Pichetto Expert Joton bueno todos los que siguen un poco el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta mientras que Néstor Grindetti va a unificar seguramente su cierre de campaña directamente con Bullrich en Lanús en un estadio en el que ya tiene práctica de haber cerrado sus últimos sus últimos eventos de campaña la última pregunta que te hago Pablo Guerrero se va a manifestar esta semana Mauricio Macri por alguna de las candidaturas todo indica que no va a mantener la pseudo neutralidad o al menos la neutralidad pública que tiene hasta ahora pero está claro digo más allá si uno sabe leer los movimientos de Mauricio Macri y sus principales dirigentes toda esa apuesta está a construir y consolidar el armado que viene llevando adelante Patricia Bullrich de eso no hay duda y creo que no va a dar manifestaciones tan explícitas pero sí con ciertos eslogan que sí usa Patricia Bullrich y ahí están los datos que uno empieza a percibir necesitamos un cambio profundo necesitamos un cambio sin moderación con los propios de shock desde el primer día y ahí todo el alineamiento político si es para Patricia Bullrich y después bueno va a estar por supuesto ese domingo ahí cerca de las 22.30 cuando estén los números oficiales levantándole la mano al ganador también una suerte de bueno armador de toda esa estrategia ¿no? Un abrazo y gracias gracias compañeros un abrazo muy grande Pablo Lapuente con todo lo que sucede del otro lado del Río Bravo